En general en la población, pero los menores de 5 años son las personas más expuestas. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Tratar de evitar la alimentación fuera del hogar, en establecimientos, sin menos que no se vean aparentemente limpios. Tomar muchos líquidos, hacer uso del suero o vida oral. Y principalmente, esas serían las medidas preventivas para evitar las enfermedades de aire. Bueno, aquí lo importante es, si estamos hablando de menores de 5 años, no debemos de permitir más de dos evacuaciones diarreicas antes de acudir a atención médica. Y si más, eso se acompaña de presencia de vómito o fiebre, con mayor razón acudir, porque podría llegar a complicarse la situación. ¿Cuál es el tratamiento que deberían de llevar los menores ya? Es diferente de todo dependiendo del factor que esté afectando o que le esté provocando la infección diarreica. Puede ser una intoxicación alimentaria o podría ser ocasionada por algún virus. Entonces, ahí sí no hay un tratamiento específico que se pudiera dar en este momento, porque el médico lo determinaría según el cuadro que presentará el paciente. ¿Se habla también de deshidratación en estas temporadas de calor? Claro que sí, la deshidratación es el principal factor que agravaría un cuadro de una enfermedad diarreica. Es por eso que es muy importante que las madres tengan en sus hogares siempre suero, suero vidoral para estar dando a sus pequeños independientemente de que no estén enfermos.